Iván Mariano Martín del Campo Rieveling, mejor conocido como Comandante Cobra, ha aumentado su popularidad en redes debido a los videos que comparte, en los que ha hablado sobre algunas problemáticas que aquejan al país e, incluso, ha ofrecido recompensas para dar con ciertas personas. En días recientes, tras los distintos episodios nacionales ocurridos relacionados con el robo de combustible, el Comandante Cobra envió un mensaje a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y a El Mayo Sambada, con el objetivo de hacer las paces por el país. En tal video defendió el tráfico de drogas asegurando que su uso conlleva una decisión personal de consumirlas o no. Asimismo, hizo un llamado a que los cárteles dejaran el huachicoleo para no tener problemas con el gobierno, y que se dedicaran a lo suyo. Tras este y otros videos similares, el canal de YouTube Personajes México, dedicado al análisis de sucesos de México y el mundo, habló sobre el Comandante Cobra, a quien tachó de peligroso, revelando que es posible que tenga nexos con el narco, posiblemente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo anterior, debido a que suele criticar a diferentes cárteles en sus videos. Sin embargo, jamás se posiciona en contra del CJNG, sino todo lo contrario. A mí me parece que sería trabajo de la autoridad, ocuparse de los asuntos de criminales, pero me parece que este tipo sí tiene relación con el CJNG. A mí me queda claro que lo patrocinan o financian, o cualquier cosa, porque este pleito que emprendieron entre los del Marro y el CJNG por Salamanca, pues la verdad es que él no tendría por qué meterse. Y jamás habla mal del CJNG, de hecho, hasta los defiende, punto. Este señor salió a decirle a el Mencho y al Mayo que por favor se escondieran, no, más bien que se defendieran, porque los querían matar. A mí me parece algo muy claro, este señor tiene tratos con el cártel. Hasta el momento, el Comandante Cobra no se ha posicionado al respecto, sin embargo, muchos esperan su respuesta, pues es un personaje que siempre se responde ante las críticas que le hacen. Más información en el blog del narco punto com.